¿Qué ha causado revuelo en Coahuila y en toda la región lagunera? Un un video que a través de su cuenta de Facebook subió el empresario muy connotado empresario lagunero Pedro Luis Martín Bringas hace un par de días denunciando de tráfico de influencias al actual gobernador periodista Rubén Moreira es más él dice yo nunca uso mis redes sociales para estas cosas pero obviamente está muy ofendido porque aquí estamos hablando de un un niño que se lo han quitado a su mamá aparentemente por tráfico de influencias mejor que nos lo explique ¿Cómo estás Pedro? Buenas tardes. Bueno bueno. ¿Dónde está? Bueno. No lo escucho. Sí. Sí está. No está. Sí está. Hola Pedro Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo ese ese rumbo por allá? Pues muy bien pero no gracias a a los políticos gracias a los empresarios. Uy ya te parece. Para hacer hacer que estos tipos trabajen. Sí porque a vez no dejan hacer no hacen y dejan hacer ¿Verdad? Exactamente no hacen no dejan hacer y se llevan lo poco que hay para hacer. No hacen y se llevan a vez más de gente como tú que toda una vida de trabajo y de creación de empleos y de riqueza. Muchas gracias Eduardo fíjate que sí. Gracias a Dios nosotros somos el producto de de un señor que escogió ser mexicano. Uh-huh. Escogió morir en México. Uh-huh. Y todo su dinero lo 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 reinvirtió en México. Y su mayor orgullo era dar empleo. Cierto. Él no era no era un hombre que le importaba la coricia de tener más de amasar más. Él 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 era feliz tomándose una nieve alrededor de la gente que le había dado empleo y platicando de sus anécdotas y lo más importante es que él creía que el poder más grande es el que no se usa. Cierto. Cierto. Pues esto lo mamamos. Sí. Éran bien ellos llegaron de Cantabria ¿verdad? Y pusieron su tienda de abarrotes ahí en la comarca lagunera. Sí Eduardo mi mamá viene de Cantabria. Uh-huh. Y mi padre viene de Soria. Uh-huh. Soriana es el gentilicio de la mujer de Soria. Ya y y era y así llamaba la tienda de abarrotes. La tienda la tienda original se llamaba la Soriana. Sí claro. Qué increíble ¿no? Qué historias. Sí. Y la de mi abuelo se llamaba la madrileña Pedro Martín. Ajá claro. Qué historias. Ojalá escribiera más libros sobre estas historias de éxito porque los mexicanos necesitamos más ejemplos edificantes. Muchas gracias. Te voy a mandar el libro de mi padre porque fíjate que sí es es una enciclopedia de de que es el verdadero éxito y no es a pasar fortuna sino desarrollarte hacer lo que te gusta. Claro. Y haciendo lo que te gusta puedas ayudar a los que te rodean. Aquí espero el libro eh conste ya te comprometiste. Oye me me llamó mucho la atención el video que por medio de tu cuenta de Facebook subiste donde te vas muy duro contra el actual gobernador Rubén Morera. Sí mira este yo las baterías las enfoqué con él porque este hombre es un hombre que yo creo que debe tener un centímetro de cerebro. El resto lo debe tener lleno de otra cosa. Hay un asunto muy delicado y qué bueno que así pasó que este metió sus narices porque sirve para que el resto de Coahuila se dé cuenta que no hay ningún rey. O sea él hace lo que se le pega a la nana en Coahuila y esa gente la él es el el juez y el verdugo. Sí. Y los negocios se hacen quien quiere y si no quien no se hacen. Nomás te digo que estamos haciendo el estado de la laguna. Tenemos 500 mil firmas autógrafas, tenemos más de 100 visitantes del Facebook, 100 millones tardan. Y este señor a partir de ahí a todos los empresarios que van a poner una industria o una fábrica en la laguna, les dice que no hay apoyos si no se van a ramosaristas de Coahuila, a Dada Sarpillo. O sea, tiene que ser donde él diga. Donde él diga. La laguna está subida en un pozo terrible, no hay empleos, hay una inseguridad terrible, todo lo que sale a la zona ahí lo es maquillado, al presidente de la república cuando ha llegado a la laguna lo suben a un cómputo y se le llevan a inaugurar lo que va a inaugurar y luego se va. Yo ya le dije al presidente que un día cuando vengan a la laguna déjate conmigo a la tierra, vamos a caminar para que vean lo que está pasando. Hay una situación crítica en la laguna. Y volviendo al tema del video. Sí. Esta señora es una muchachita de 30 años que se casó con un hombre que tuvo un problema de un pleito, le ponieron un tubazo y este hombre quedó con ataques epilépticos. Tiene un problema de patrimonio normal, se divorcia, queda ella con la custodia, los dos con la parte postal. Pedro, 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 me das me das dos minutos, tenemos que ir a comerciales y no me gustaría que te corte la computadora así. hombre con gusto. Si no, se aguanta unos minutos. Gracias Eduardo, al contrario, es un placer. Gracias por la paciencia. A ver, entonces, en tu video, tú denuncias al gobernador Rubén Moreira de estar protegiendo a alguien para que le quiten a esta mujer, a su niño. Sí, Ángel Hernández. El ex secretario de ingresos de Rogelio Montemayor cuando fue gobernador, que dependía de Antonio Juan Marcos, que también es otra fichita, que era secretario de finanzas, ese tipo, en aquella época se llama Rogelio Barrios Cáceres, cuando entró a la secretaría no tenía un terreno registrado. Ahora es el terrateniente más fuerte de la laguna. Es el presidente de Canadevi, de la Cámara Nacional de la Vivienda. Y se da la condición de que es amigo del gobernador y el gobernador tiene la ley en su mano, sí, el poder en su mano, le secuestran el niño a la pobre madre tras tres años, y además, le sacatan las órdenes del juez, donde el juez dice que le regresen al niño y que el padre no está capacitado ni siquiera para hablar con él solo sin su permisión. O sea, eso lo dice el juez. Eso lo dice el juez, una autoridad judicial, y el gobernador con una calma y cara de bueno, dice que respeta la ley, que se ha hecho todo conforme a derecho, y miente, como en todo lo que hace, y entonces fue cuando ya enfoqué las baterías contra él, y saqué todos los trapos, bueno, algunos, porque mañana que es el día de su fin de informe, vamos a sacar otros trapos al aire, porque no se vale, ya estuvo bueno que el señor una factura de 170 millones de pesos, la ponga, que es apócrifa, y la haya pagado, por supuesto que la pagó a una cuenta de él, y ponga una dirección, de aquí a Monterrey, donde vive una persona, y todo eso lo tengo grabado. Nunca fue una fábrica, nunca fue una industria, nunca estuvo en ninguna oficina, un señor que viene ahí viviendo tantos años, y es una verdadera burla, o sea, ni siquiera son listos para robar. Y es una burla máxima que el presidente de la República el domingo pasado dijo que el PRI va en contra de la corrupción, y que no tienen cabida a los corruptos en ese partido, y no dudo que Rubén Moreira sea parte de este nuevo sexto consejo político nacional. Por eso le dije yo, eso, yo le dije que pusiera las barras de revojar, que ahí venían los tiempos donde terminaba su función, y que lo íbamos a perseguir, y yo personalmente voy a ser uno de los que lo va a perseguir. Pero su hermano, su hermano Humberto se salió con la suya. Por eso no creemos que el presidente de la República esté diciendo la verdad, porque pues tendría que cancelar a cientos que están a su lado, ¿sí? Y no lo ha hecho. Digo, ya agarraron al panista, al gobernador panista, y no han agarrado a ese Duarte. Y pues ese cuento nunca acabaron, pues, digo, el diablo nunca va a rezar al Padre Nuestro, y dicen que el perro no come perro. Yo no creo que, sabiendo, sabiendo lo que los puntos de uno, el otro lo vaya a acusar, pues. O sea, tú quieres, o sea, por un lado estás acusándolo de tráfico de influencias, defendiendo a Rogelio Barrios, que se ha quedado con su hijo que tuvo con Ángel Hernández, a pesar de que un juez de lo familiar dijo, el niño tiene que estar con Ángel Hernández. Se lo llevó de pase un día a Rogelio Barrios, y ya no se lo regresó. Eso se llama secuestro, que yo tenga entendido. Absolutamente, Eduardo. Es Roberto Barrios, es un muchacho que tuvo un problema, le dieron un tubazo en la cabeza, está mandando sus facultades, secuestra a su hijo y se lo lleva a su padre y a su madre, que son los abuelos de niños, los secuestran y ahí lo tienen. ¿Ahí en la laguna? Aquí, sí, en la laguna, y quieren cambiar además todo el juicio, lo que no sabían es que habíamos retirado el juicio porque sabíamos que iban a tratar de robárselo, ¿sí? Y repusimos el expediente. Sí, y ahí está la orden del juez que no la ha acatado el gobernador y la esposa del gobernador, la señora Carolina, defendiendo a la de PRONIF, que hizo todo, y que nosotros inclusive no habíamos tocado al gobernador ni a su esposa. Sin embargo, porque aquí la culpada era la de PRONIF, que tenía la de la defensa del niño y la familia. Que es una tal Yesca Garza. Yesca Garza, ella le dieron la orden de que regresara al niño, pero ella recibe la orden de la señora Carolina y que no lo regrese. La señora Carolina es la esposa de Rubén Moreira. Sí, es la que dice que sobre este cagar, que se va a ir esta Yesca y que y que ella manda, o sea, es que vivimos en la época de los Borgias. Bueno, pero ¿quién la eligió a ella? Ella no tiene ningún cargo público, o la señora gobernadora. Bueno, pues, sí tiene, y cobra en tres lugares diferentes. Pero ahorita no tiene un cargo, ha sido, creo que ha sido, ha tenido cargos, pero ahorita es la primera dama, nada más, ¿no? No, eso es lo malo, que es la primera dama y tiene otros tres cargos. Mmm, bueno. Y que además, además, este, cobra por ello y por algunas otras cosas que están, este, es una situación muy delicada, de verdad, donde yo, yo, yo creí que México iba a cambiar cuando Fox, y pues nos, nos decepcionó. Pues sí. Pero luego decían que iba a regresar el PRI cambiado y regresó Teodoro. Pues sí, no vemos grandes cambios, la verdad, y vemos mucho discurso anticorrupción, pero como que mucho dientes para afuera, porque el 3 de 3 lo aprueban, pero más opaco que nada, el fiscal anticorrupción, pues no sabemos muy bien cómo viene el asunto. O sea, no temes por tu seguridad, mi estimado Pedro, porque de repente estos gobernadores virreyes, pues son, pues son, son negativos. Sí, mi querido Lalo, muchas gracias. Fíjate que hoy me lo preguntaba una persona en doscientos de miles de Facebook, que Dios hizo, se hizo viral esto, y una amiga, pero muchos que son conocidos, me ponen mi muchacho, y yo les digo que Dios está conmigo y no creo que esté con él. Pues sí, sí. Así es sencillo, mira, yo te voy a decir una cosa, que eso es lo que más me apena, de todo esto, lo que está pasando, esta bola de pillos, sinvergüenzas, tienen todos los calificativos superlativos y malos que puede haber, pero lo peor de todo, somos los empresarios, porque nosotros que tenemos posibilidades, y que tenemos vivos en la abundancia, y que caminamos al lado de gente que tienen necesidades terribles, nos comportamos de verdad como, como indolentes, no volteamos a verlos, no, no tenemos ninguna sensibilidad hacia ellos, a mí esto se hizo viral porque estoy hablando de una señora que está indefensa, pues debería ser un acto común y corriente, no tiene por qué ser heroico. Si nos falta ser más íntegros y más solidarios a todos nosotros, hay que aceptarlo. Yo se los he visto, hay, el presidente le llama, y que vayan a Francia, y ahí van todos a Francia, cuando le deberían decir, señor presidente, no estamos de acuerdo, aclárenos esto, aclárenos lo del, lo del, el que viene el bicentenario, aclárenos lo de, lo de la Casa Blanca, aclárenos todo lo que hay dudas, porque, digo, yo por qué puedo hablar así, pues porque, que me pongan lo que quieran, yo se los declaro. Claro, 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 claro. Oye, yo te felicito, hay que tener valor y más en esos lugares para lanzarse, este programa está abierto para, para lo que tú quieras, obviamente buscaremos a Rubén Moreira, que nos dé su versión de, del asunto. Claro. Pero, pero, pues, para, para que el público sepa qué está pasando en otros lugares, ¿no? Y los enfrentos a lo que hicieron de tu programa, y vamos ahí con mucho gusto. Órale, te tomo la palabra, Pedro, suerte, felicidades, y cuídate mucho. Y ojalá regresen a este niño, a su mamá.